¿Qué radio plebe? ¿Cómo andan? Vamos a hacer un estofadito de pestado. ¿Con esto que tiene aquí con pacotes? Oye, qué buenos tamaños de... De mojarrona. Pura tilapia es para ahí. Pura tilapia. Iniciando con mantequita fuerte. La de siempre. La de siempre. ¿Algo para golpearlo, cuate? Va a ser así. ¿Cómo va cortado este? ¿Así? En chuletas. Necesitamos algo para golpearlo. Con un martillo de los que tienen los plebes en el taller. ¿Qué le vamos a echar? Le vamos a echar ajo, tomate y cebolla. Mientras está eso, vamos a picar chile. Chile jalapeño, ajén y ajén. Y api. Que agarre la mantequita. Están grandes las mojarras. Están bonitas. Ya ves que ya nos aventamos en la mañana. Comimos fritanga. Y ahorita va a ser diferente. Pura carne. Pura carne va. Ahí va. El lato primero, compadre. Y la cebolla. Todo. Tomate y cebolla. Todo. Esos crevan juntos. Ey, aquí me tiene una garra. Olor va del ajo de volada. Sí, imagínese. El ajo es rápido. El marrón que le trajo. El espinazo siempre está grueso. La verdad es así. Se va. Apio. Apio. Puedes dar un sabor fresco al caldo que vamos a hacer. Bueno. El clamato le da buen sabor a la comida. Uy, mira este buen sabor a la garra. Sí. Sí, imagínese. Yo he cocido el camarón con puro clamato. Mira que bueno sabe. Sin agua. No, pero yo también quería cocer un camarón con puro clamato. Pero nunca llevó el camarón. Nunca llevó el camarón. No, el cuarto con el clamato. Ah, el clamato. Apio y... Apio y chile naté. Apio y naté. Mira que buen sabor a los caldos con estos chiles. Mira que chulada. ¿Quiere caber todo el pescado aquí en el disco? Sí, eso va a ver. Y si no hacemos que quepa otra vez. Lo voy a revolver. Mire. Aquí llevamos. El apio y los chiles. Max. Si andas Max, como andas ya va a estar... El pescado no le podemos dar al Max. ¿O si se le da? Si se le da. Pero al último. Ya que comamos. Ya que comamos. Esta receta es fácil. Sencilla. Le vamos a echar poca sal y pimienta. Dice que le echemos pescado. Le vamos a echar maja y pimienta. Ah, ok. Y luego el chile no va a agarrar... No, no agarra sabor. No agarra sabor bueno. No agarra sabor bueno. ¿No se deja con poca sal? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y pimienta. Y pimienta. Ahí viene ya con poco a té. Pura caldita. Pura caldita. Pura caldita. Pura caldita. Se antojan los calditos con este calorcito, ah? No, pero este no es tan caldo como cuando hacen el caldito de pollo. Pura caldita. Pura caldita. Te cambio de esto. Pura caldita. Pura caldita. Pura caldita. No, sí. También. Pero se va a echar todo. Se va a echar todo. Sí. Sal. Son las verduras que le dan todo el sabor. y los jugos que le vamos a echar ahorita ahí quedaron si le cabía más al dicto no comen mucho los peces porque tienen que ir a comer con la mujer lo regañan más más que ella es día del padre aquí es la mujer consentirlo ahí quedó ¿qué copacuate? listo a ver vamos a echarle el puré hay que echarle el puré y la salsa el puré es para que espese porque le van a echar un poco y ya con el puré espeso ya huele bonito ya huele y ya huele ya huele ya huele ya huele ya huele No va a quedar bueno el caldito de esto. Lo que no va a quedar de baja es la tapadera. O si le alcanza a agarrar un poco a este. Hay que rebolarlo cuando hay que rebolarlo. Si, si va a dar. Si va a dar. Al cabo, si se llega a secar, le echamos agua. Agua. Si va. Para que no quede tan neto. Que hierva. Y ya va a estar el caldito. Que gusto huele. Ya está hirviendo. Ahí va, ahí va. Oiga, pero una cosa. Muy chistoso, le encargamos la tortilla al trajer. Es cierto, pero esto ya va a tardar? O tarda mucho el pescado? No, pues todavía le falta, pero. Vamos por la tortilla. Vamos por la tortilla, compa cuente. Vamos por los discos. Por los discos que nos olvidaron. Y algo de tomada. De tomar? Ya está. Ahí venimos a volar. Sobre las tortillas. Sobre los discos mire, aquí vamos a llegar ya. Cuanto huevo a traer? Unos treinta pesos. Yo me como veinte, y usted cinco y cinco le ven. Ahí se van los treinta. Ahí se van los treinta. Lo bueno es que no hay cola. Ahí viene ya. Están calientitas? Están calientitas. ¿Calientitas? Están, están, están... Están, están, están... Están calientes. A ver, es una puesta. ¿Verdad? 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 No, pues no traemos tal. ¿Verdad? 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 y gastar la comida y el refresco mire mire quien era? yo mi nombre estaba atropellando es el papá de un amigo de los otros para los que preguntan por que esta es la calle 9 porque el nombre de ruta la 9 esta es la calle 9 donde vivimos exacto se quemó ahi va si lo mueves mucho se va se va a deshacer ay papá al 100 que ha tenido al 100? que bueno esta oye ocupara agua yo digo que ya no pero usted le quiere dejar de echar que le bajamos la llama poquita le hiciste le hizo falta sal trágame poquita agua para que agarre mas pero asi esta bueno usted como la ve compadre? con ustedes mande es que asi queda mas espesito asi queda mas espesito asi queda mas espesito como se llama? estofado entofado porque si le echamos agua lo hace caldo de pescado estofado exactamente esto ya esta no le falta y otra por dentro ah ya esta el pescado esta haciendo mire 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 paga paga ahora ahí esta la pimienta el cuate le falta mucha sal a las comidas el problema es que si le falta poquita ya esta bien para nosotros porque el cuate si es un mire No, 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 con eso porque ya le eché celulito. Lo que pasa es que... Estaba un plato y veo otro, y esto es dulce. Ah, es dulce. Ya está, ya lo he hecho porque le acabo de echar yo. Este si es dulce. Le acabo de echar sal para ver. Voy a limpiar la mesa aquí para pegar un comido. Esto no ocupa nada. Ni la manteca. Mire. Qué bonito. Y qué rico huele. ¿Le apago ya o así caliente? Baje un poquito volumen. Ahí está. ¿Volumen? Poquito volumen. Qué chula. Casi se deshace el pescadito. Es que así cuando queda bueno, ya se despega de las espinas. Le vamos a dar los flecos que vengan a comer. Mire. Si queda caldito, yo creo que le puedo echar más pescado. Ah, cómo no. Y se va a cocer el mismo pescado. Pero vamos a tener que sazonar el pescado antes. Pero falta la maioneta. Un pescado sin mayonesa no es pescado. Un pescado sin mayonesa no es pescado. Un pescado sin mayonesa no es pescado. Aquí son dos platos nada más. ¿Pero este te va a alcanzar o no? Para que no estés enfadoso. Para que ya no estés pidiendo. Sí. Es esto de comer así, mire. Está de ver si me saco la boca. No, está más chingada. Mire. Ahí va. Mire. Mayonesa a la tortilla. Y se hace así. Y así. Dale el punto, dale el punto. ¿Por qué? Qué blandito mire el pescado. Ahí. Tu agua con las espinas. Con las espinas. Con las espinas. No sé cómo estás comiendo. A quien sepa lo que es bueno. Oye, Corte. ¿Cuánta tiradura de esta maioneta? No sé. Seguro. Me arriesgo que coman. El caldo de pollo. A veces sale bien bueno cuando le echas a la tortilla de mayonesa. Otro rollo con esto. O con un poco picante oiga. No, está bueno. Está bueno. Sí. Cajeta. Ahí está, chavales. Un estofado de pescado. Para que se lo aviente. Fácil y rico este. A ver que con el calorcito ahorita. Se antoja. Sobra, Flebes. Y a pescar. Y un saludo. Cuidado con las espinas. Cuidado con las espinas. Saludos para todos. Por el Día del Padre va. Feliz Día del Padre a todos. La neta. Que tengan un excelente día. La neta. Aquí andamos. Un saludo de todos. Aquí el equipo Ruta La Nueve. Que la pasen al 100. Sí. La verdad sí. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Un saludo para todos los papás. Mamás. Conciéntanos a los papás. Hijo. Se requiere. Hijo. No arrepientes el dinero del Padre o Papá. Sí. Primero las mamás. Ahora los papás. Así como festejamos a las mamás. Que nos festejen a nosotros ahora. Igual. Ahí es cierto. Ahí estamos. Saludos.